Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno es una noticia no es ninguna serie ni nada y es que han anunciado los iniciales de yoto que son meganium typhlosion y feraligar para repartir con sus habilidades ocultas a los usuarios que tengan pokémon y pokémon x pokémon ruby omega y pokémon zafiro alfa no es solo de ruby y zafiro es también de pokémon x y pokémon y y bueno en qué consiste esto no va a ser un evento online como hacen siempre como con lo de diancy que necesitabas un código o como con lo del torchic que simplemente te tenías que conectar este es más parecido al de celeb y necesitamos el banco pokémon y bueno una suscripción de pago porque el banco pokémon ya no ya no tiene su prueba gratuita y tenemos pues eso que acceder al al nexo pokémon o sea tienes que usar el nexo pokémon para descargarlo sabéis desde la descarga estará disponible desde el 27 de febrero apuntarlo bien porque va a ser bastante tiempo 27 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2015 durante todo ese tiempo si tenéis una suscripción de pago podréis obtener a los tres iniciales que te vendrán con naturaleza aleatoria imagino y tal y no podrás elegir a naturaleza pero es bien porque podéis poner crías y de hecho los que recibáis ya de primeras no van a tener buenos y ni nada así que podéis criarlos y tal con sus habilidades ocultas la de meganium es defensa hoja que lo que hace es qué que cuando hay sol no puede tener cambio de estado la de typhlosion es poder fuego absorbe fuego perdón que lo que hace bueno es que aparte de que los ataques de fuego no le hacen nada le generan o sea potencia es sus ataques de fuego el siguiente ataque vale y el siguiente el de feraligator es potencia bruta que lo que hace es que los ataques que tienen efecto secundario hacen un 30% más de daño pero no tienen el efecto secundario sin embargo hay que tener cuidado porque hay algunos ataques que aunque tengan efectos secundarios sobre el atacante como puede ser yo que sé cometa drag o llueve hojas o cosas así a pesar de que te bajen características y tal no es un efecto secundario un efecto secundario es que el ataque pueda quemar congelar paralizar sabéis y cosas de ese estilo o que pueden hacer retroceder y tal por ejemplo escaldar pero aligator con escaldar usaría el beneficio de la fuerza bruta vale y nada pues esto es todo espero que os haya gustado si tenéis alguna duda ponerme en los comentarios porque la responderé igual me salta algún detalle pero espero que no así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo